¿A dónde vas Peter? A morir ¿Cómo te sientes Fanny? Emocionada ¿Eres el sticker del gatito? Sí ¿Cómo estás enemigos? No, pues gracias eh Eh, no hay de querer Estoy nervioso ¿Qué tan grandes son los pies? Fanny Hola ¿Nerviosa o feliz? Estoy impactada Soy su chofer, soy su guía turístico Bienvenidos a este viaje mágico Oiga señor ¿Cómo está usted? ¿Está listo para aventarse? No ¿Qué vas a hacer si el primer paracaídas no abre? ¿Vas a rezar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a desmayarte? ¿Qué vas a hacer? Te voy a poner un p***azo ¿Nos vemos en cuántas horas? Chao Nos vemos en 10 horas Bye Die ¡Sensurada! ¡Gracias! 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 ¿Cómo les fue? ¿Cool? Muy chido, pero no supieron tomar dos tablets. ¡Gracias! ¡Hucho veces a medida de... ... o con la preguntaii y Clementina. ... ... ... ... ...